¡Qué bien ves mami! Hoy he decidido sacar todo odio y rencor Y he decidido que olvidar lo malo es lo mejor En medio de este aguacero quiero entregar mi alma al cielo Y que esta rica lluvia me purifique y dé consuelo Yo quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vayan con el viento todas mis tristezas Yo quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vayan con el viento todas mis tristezas Quiero sacarme tanto dolor, tanta amargura y tanto rencor Y quiero olvidarme de todo lo que me hace sentir mal Es mejor dejar que todo pase, no hay nada por qué preocuparse En esta vida si no te valoras, nadie te valora y no se puede hacer na' Y quiero llorar porque los hombres también lloran Quiero desahogarme de todo lo que me agobia Quiero estar en paz conmigo mismo, sin amargura en mi interior Quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vayan con el viento todas mis tristezas Yo quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vayan con el viento todas mis tristezas Y quiero sumergirme en las profundidades Y un aguacero recio que me moje Y que se inunde todo mi interior Que se vaya con el agua todo odio No quiero más problemas No más enemigos ni más venganzas Es mejor tirar todo al mar y que se vayan las malas circunstancias Yo quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vaya con el viento todas mis tristezas Yo quiero limpiar mi alma de tantas penas Que se vaya con el viento todas mis tristezas Kevin Dress, mami Kevin Dress, Kevin Dress, hey La nueva etapa Sound Music Record Limpiando el alma, yeah Limpiando el alma, yeah 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 If you want that beat And pay for it Sound Music Record Sound Music Legend